Tenemos en línea a Fernando Sabores, el presidente de la Federación de Almaceneros de la Provincia de Buenos Aires. Un almacenero comprometido con la realidad de su gente. Fernando, querido, ¿cómo va? Gustavo Tubio y Raúl Vázquez. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Bueno, abríamos hoy el programa hablando de, bueno, el dólar, mil pesos en este momento. Ya llegamos, ¿no? A esta barrera increíble. Y evidentemente, Fer, todo esto se vuelca a precios, inevitablemente. ¿Fernando? Sí, disculpe, pero tengo una muy mala señal por lo que veo. No escuché lo que me preguntó. Te decía que el dólar a mil pesos se vuelca a precios. Bueno, el tema de la suba del dólar, obviamente que sabemos perfectamente, ya sabemos, ya tenemos clara, ¿no? Por llamarlo así, de que todo está atado al dólar blue. Todo está atado. Desde un paquete de yerba hasta una pinza. O sea, inevitablemente, en esta semana iremos viendo vuelta a cambiar nuevamente los precios, que ya es una cosa que ya es tremenda. O sea, primero faltantes de mercadería. Y segundo, cambio de precios. O sea, ¿hasta dónde resiste el bolsillo del trabajador? Estaba pensando, Fernando, que lo vivís y lo sufrís. No solo el trabajador que te va a comprar con un peso que cada vez vale menos, sino que también lo sufrís vos con el momento en que tenga que reponer lo que compras, ¿no? Pero esto, mire, mire lo que me ocurre la semana pasada. Hay un arroz que yo, digamos, no es una marca conocida, Doble Carolina, que yo el paquete de medio quiero lo vendía a 390 pesos y fui a volver a reponerlo de mercadería, yo creo que habrá pasado 15 días de la última compra, y lo pagué 500 pesos de costo. O sea, lo vendía a 390 y lo pagué 500. O sea, la inflación me quitó la rentabilidad de ese arroz, más tuve que poner 100 pesos de mi bolsillo para poder reponer. Pero así nos viene pasando con un montón de mercadería. O sea, el tema de los cambios de precios son demasiado agresivos. Nuestro margen que le ponemos a la mercadería es relativamente muy pequeño, pero ¿por qué? Porque necesitamos estar en competencia. O sea, tampoco podemos exagerar. El azúcar que hace 3 meses atrás la pagábamos de costo 340 pesos, hoy nos cuesta 900 pesos. Estamos hablando de 90 días. Y yo no la puedo vender menos de 1.100 pesos. Y es más, tenemos restricciones en el mayorista que no podemos comprar más de 3 bolsones por compra. El arroz literalmente desapareció de la góndola de los mayoristas. Y usted sabe que arroz, es interminable las marcas de arroz que hay y los calibres y tamaños. No hay arroz. No hay arroz. Pero no hay o no lo están guardando. Claro, esa es la pregunta. ¿No hay o lo guardan? Yo creo que está guardado el arroz. Yo estoy convencido que está guardado. Porque no puede ser de que en Argentina tenemos mala cosecha de todo este año. No hay azúcar, no hay arroz. Ahí se nos va, lamentablemente. Sí, me parece que se cortó, tenía mala señal. Sí, sí, producción le agradecerá. La idea de charlar un poquito con Fernando, ya está, ya se nos acaba el programa. Sí, sí, sí. La idea de charlar un poquito con Fernando, ya está, ya está, ya está.